¿Qué es el INE? Yo esperaría que aquí estuvieran los 34 diputados federales de Jalisco y con una contundencia lo decimos claro y fuerte que se escuche, el INE no se toca y el PRI jamás va a permitir que se toquen las instituciones democráticas para que Morena busque instaurar una dictadura. Claro, una vez más, con mucha contundencia lo decimos, votaremos en contra de cualquier reforma que busque atentar contra el INE y hoy el reclamo de la ciudadanía es muy claro, la defensa de nuestra institución, la defensa del Instituto Nacional Electoral y por supuesto también de los tribunales electorales porque no vamos a permitir que este régimen instaure una dictadura en México. Pues mira, ahorita se ha instalado una mesa de trabajo donde están sentados todos los partidos políticos, son más de 100 iniciativas las que hoy se tienen y ante esta realidad, pues lo que tenemos que hacer las de los diputados es ponernos a chambear y que se pueda construir en determinado momento alguna iniciativa que fortalezca la democracia. Pero la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, por el Presidente de la República que busca desaparecer al INE, que busca desaparecer los tribunales electorales, que busca romper el régimen democrático del país, esa iniciativa está muerta.